¿Cuándo has tenido una relación con Dayanita? Dale su lugar. ¿Desde cuándo? ¿Cuánto tiempo? Casi 11 meses. ¿Desde cuándo has tenido una relación con Dayanita? Dale su lugar. ¿Desde cuándo? ¿Cuánto tiempo? Casi 11 meses. ¿Un año prácticamente? En esos 11 meses tenías que ser leal y fiel. Cuando el mamá se nota y cuando no te aman se nota el doble y lo puse porque eso me lo enseñó mi madre. En ningún momento he dicho que me voy a separar. Por ello, si yo me separe, no se van a enterar. Era el caso que Pedro Loli lo volvió a hacer porque aquí está más directo que directo. Pero, Cristian, a ver, ¿cómo entiendes tú esta parte? La última parte, señor director. Desde el más profundo. Cuando el boxeador sorprende a la modelo con Tremenda Roca. ¡Guau! ¡Qué lindo!